Hola traders, un gusto saludarlos. ¿Quieres saber cómo puedes operar en uno de los índices más influyentes del mundo y tener oportunidades de ganar grandes sumas de dinero? Entonces el Yudis 30 es la respuesta para ti. El Yudis 30, también conocido como Dow Jones Industrial, representa las 30 empresas más grandes de los Estados Unidos, incluyendo nombres conocidos como Apple, Coca-Cola, McDonald's y más. Si te dedicas a operar el Yudis 30, puedes aprovechar la volatilidad del mercado para obtener grandes ganancias, pero ten en cuenta que también puede ser un mercado desafiante y volátil, por lo que es importante tener una estrategia sólida y una buena gestión de riesgo a la hora de operarlo. En mi experiencia como TED, he encontrado que Yudis 30 es un índice emocionante y rentable para operar. La clave es mantenerte informado sobre las últimas noticias, las tendencias del mercado y tener una estrategia sólida, simple y sencilla para poder tener buenos ingresos operando estos índices. Esta estrategia que le voy a mostrar hoy es Smart Money Concept ligada con esquemáticas de Wicom para tener mayor precisión a la hora de tomar mis trades. Ok, esta operativa yo la utilizo en la sección de Nueva York, que es mi sección horaria a la hora de tomar posiciones. Como pueden ver, este es el gráfico de Yudis 30, del Dow Jones. Vemos que en alta time frame ha llegado a una zona fuerte donde el precio ha rechazado varias veces. Bajamos la temporalidad a cuatro horas. Podemos observar que el precio está siendo una esquemática de Wicom en mayores time frame, que es H4 un día, para buscar precios mayores. Ok, vamos a usar la herramienta de reproducción para poder utilizarla y hacerle los ejemplos para acá, como yo tomo mis posiciones en la sección de Nueva York. Ok, aquí son las nueve, vamos a volver acá, hasta la cerca. No ha llegado a la zona, bajamos nuestra temporalidad a 5 o 15 minutos para ver el desarrollo del precio y puedes estar en el momento inmediato. Ok, ya llegó a mi zona. Esta zona que tengo acá marcada es una zona fuerte de demanda. Que yo lo que hago es marcarla y esperar la reversión en el momento de operar. Aquí ya abrió el mercado en la sección de Nueva York. Como pueden ver, en la apertura ya está quebrando esta estructura en 15 minutos, dejándonos un order block claro, en una zona fuerte de demanda, donde bajamos el time frame a 5 minutos. Aquí podemos ver el order block. Ponemos nuestra primera entrada. En el último bajo, en el stock loss. Y hasta el máximo anterior, buscando el riesgo-beneficio 1.10, que es nuestro último tarjet. Reproducimos y vemos lo que hace el precio. Ok, llegó a la zona, quebró nuevamente la estructura. Ok, llegó a mi punto y mitigó. Dejamos que reproduzca. Vemos que hace el precio. Ok, hace quiebre. El precio hace un quiebre estructural. ¿Quién hizo origen al quiebre estructural? Este movimiento de acá. Bajamos a 3 minutos para ver el order block. Vean que queda liquidez. Y ante eso, un movimiento institucional que quiebra y rompe la estructura de una vez. Marcamos el 50%. De este order block. Y vemos que aquí hubiera dado las segundas reentradas con el quiebre. Vamos a poner la orden aquí, protegida. En el bajo anterior, buscando un riesgo-beneficio mayor 1.10. Reproducimos. Vemos cómo se desarrolla el precio. Ok. Lleva a nuestra zona de ejecución. Vemos cómo se reacciona. Ok. Vean cómo se desarrolla el precio. Solamente siguiendo la estructura. Y viendo los patrones que hace el mercado. En esquemática de Huayco. En nuestro primer trade, vamos a hacerlo correr. Esto es lo que se vive en nuestro grupo de señales todos los días. Entradas de alta precisión. Con un riesgo-beneficio mayor a 1.5 o 1.10. Que esa es la ventaja que nos da a la hora de operar el Smart Money. Tener mayor riesgo-beneficio. Y con un buen plan y una buena gestión de riesgo. Puedes tener excelentes resultados. No olviden suscribirse al canal. Activar las campanitas. Y comentarme qué clase de video quieres que les haga. Para traérselo al canal. En el link de la descripción. Estaré dejándoles el enlace en el Telegram. Donde damos 30 días de señales gratis. Y mandamos proyecciones a nuestro canal de Telegram. No lo aprovechen y no duden en ganar con nosotros. Acá les mostraré la prueba mandada al canal de señales. El antes de esta entrada que les estoy explicando. El YUS-D30. Y cómo todas las personas que estuvieron ahí. Pudieron ganar conjunto a nosotros. Vemos el antes del YUS-D30. US-D30 antes. Al PIP. Entrada de Sniper dejada. En excepción de Nueva York. Acá todas las personas que están ganando. No olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Noticias vejjalá. Y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse.